A menos de un año de que entraron en las aulas los actuales libros de texto, el gobierno federal comenzará el proceso para la elaboración de una nueva edición de este material, por lo que a mediados de sexenio las escuelas de todo el país se tendrán libros de texto gratuitos diferentes a los de hoy. El titular de la Secretaría de Educación Pública, SEP, Esteban Moctezuma Barragán, informó que como parte de todo el trabajo que la actual administración federal, realiza por su reforma educativa ya comenzaron con la elaboración de nuevos materiales educativos, entre ellos los libros de texto, vamos a empezar por elaborar el modelo, y una vez haremos los planes y programas, los materiales educativos, los nuevos libros. Y en base de eso será la capacitación y en base a eso la evaluación, dijo el funcionario en una conferencia de prensa celebrada el 17 de enero. Felipe Gaitán, académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Lasalle, explicó que este proceso tardará un par de años, ya que existe una normatividad al interior de la SEP para cuando se quiera modificar radicalmente un libro. Eso no se hace de un día para otro. Y quizás lo veamos en dos o tres ciclos escolares, donde sí podemos ver modificaciones, es donde no se atendieron. Todos los niveles, los nuevos libros fueron para preescolar, primero y segundo de primaria y en primero de secundaria. En, donde sí puede incidir es de tercero a sexto de primaria y segundo y tercero de secundaria, indicó, y es que, según el cronograma de la reforma educativa del expresidente, Enrique Peña Nieto, primero se presentaron los nuevos libros de texto, en preescolar, primero y segundo de primaria, y en el primer año de secundaria, para luego, de forma gradual, irlos, cambiando en el resto de los grados escolares. De esta manera, una vez que se apruebe la reforma educativa, la SEP estaría trabajando en un nuevo modelo educativo que ponga mayor énfasis en la cadena de valores con el regreso de civismo al plan curricular, música, deporte y cuidado del medio ambiente. Después del modelo educativo vienen los planes de estudio, y de ahí los libros de texto y demás materiales. Cabe recordar que durante el sexenio pasado, este proceso tardó años pues mientras que el modelo educativo que nació por la reforma de 2014 se presentó en julio de 2016, los planes de estudio quedaron listos en julio de 2017 y los libros de texto quedaron listos en agosto de 2018. Política avalan en comisión ruta para la reforma educativa de AMLO, quienes van a ser los que se convoquen para hacer la modificación, no es decisión administrativa del secretario de educación, que lo podría hacer, pero cubriendo la legalidad, la forma de trabajo de la SEP se tendría que convocar para hacer propuestas sobre los nuevos contenidos y esto tendría que pasar por una discusión pública, añadió el académico de la SAIE. Gaitán comentó que en esta convocatoria deberían de estar incluidos los profesores padres de familia, el sindicato nacional de trabajadores de la educación, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Este punto es importante para el académico, ya que recordó que por ejemplo los padres de familia siempre han querido incidir en los contenidos de educación sexual, por lo que ve que el gobierno federal decidió abrir un nuevo frente en el tema educativo. Lo que parece es una cuestión más política que pedagógica, sobre todo por el tema de si se va a echar atrás una reforma educativa se está echando el agua sucia con todo y niño. Se debe de valorar lo que se aportó, pero no tirar todo lo que se hizo con los libros de texto finalizó.